Hola, Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos precisamente en vivo y en directo desde la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar con la doctora Bonnie Rodríguez. Doctora, buenas noches. Bienvenida a RPT Noticias. ¿Cómo va el tema de recaudo de impuestos, el comparativo del año 2015 con el 2016, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir a este micrófono, que hay algunas novedades? Bueno, buenas noches. Sí, a los contribuyentes sea esta la oportunidad para informarles que a partir del pasado lunes reiniciamos el cobro del impuesto de vehículo. Este impuesto de vehículo se cobra basado en una resolución que emite el Ministerio de Transporte. El año pasado, en el año 2015, fue emitida esta para el mes de noviembre, con la cual empezamos a recaudar la vigencia de 2016. Por algunas inconsistencias que tenía la resolución, esta fue demandada y la Corte Suprema falló y ordenó la suspensión del pago de los contribuyentes del impuesto de vehículo. La gobernación del Cesar acudió a la misma suspendiendo el cobro del impuesto y por eso en el mes de enero y febrero se refleja una disminución con respecto al año 2015. Desde el pasado lunes reiniciamos con la nueva resolución emitida por el Ministerio de Transporte, por lo tanto, invitamos a todos los contribuyentes a que se acerquen a la Oficina de Rentas Departamental a cancelar su vehículo. Estamos con un 20% de descuento hasta el 31 de marzo, entonces los invitamos a que nos dejen pasar esta oportunidad y se acojan a los descuentos. Doctora Boni, muchas gracias. No, con mucho gusto y acérquense a pagarlos, estamos esperando. Ok, Ubaldo, entonces esta es la información que se genera hasta ahora en vivo y en directo desde la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar. Siga usted con más RPT Noticias.